... Un día más estoy con ustedes para hablar de estos padecimientos relativamente frecuentes que afectan al cuerpo humano y de los cuales nos tenemos que defender para tener buena salud. Hoy vamos a hablar en concreto de una afectación, es la neumonía, que es una infección que suele afectar a uno o a los dos pulmones y tiene diversas causas. Las múltiples etiologías de hongos, bacterias, determinados tóxicos o productos químicos. Hoy vamos a hablar de las neumonías, en concreto por el neumococo y vamos a hacerlo con una gran profesional y conocedora de este tipo de enfermedades de carácter infeccioso. Hoy vamos a hablar con la doctora doña Teresa Anaya de la Rosa, que es un médico adjunto de medicina interna del Complejo Hospitalario Virgen de la Salud de Toledo, de este tema. Como siempre, yo he seleccionado una serie de noticias que pueden ser interesantes y vamos a comenzar por ello. Empezamos. El dolor lumbar es un síntoma extremadamente común en personas de todas las edades. En 2015, la prevalencia puntual del dolor lumbar limitante de la actividad fue 7,3%, lo que implica que 540 millones de personas se vieron afectadas en algún momento. La lumbalgia es ahora la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Los mayores aumentos en la discapacidad causada por el dolor lumbar en las últimas décadas han ocurrido en los países de bajos y medianos ingresos, donde los sistemas de salud y sociales están mal equipados para hacer frente a esta creciente carga. Rara vez se puede identificar una causa específica de dolor lumbar, por lo tanto, la mayoría de las lumbalgias se denominan no específicas. Se caracterizan por un rango de aspectos biofísicos, psicológicos y sociales que afectan la función. El impacto financiero del dolor lumbar es intersectorial, porque aumenta los costos tanto en la atención médica como en los sistemas de apoyo social. Punción lumbar en enfermedades neurológicas La punción lumbar es indispensable para diagnosticar numerosas enfermedades neurológicas. Es un procedimiento fácil y se puede efectuar incluso en lugares con recursos limitados. Sus principales indicaciones son una presunta infección del sistema nervioso central y la medición de la presión de apertura del líquido cefalorraquideo, pero también se emplea para el diagnóstico diferencial de la hemorragia sub-ratnoidea, las enfermedades autoinmunes del sistema central nervioso, la meningitis neoplásica y la demencia. En los últimos 10 años, los adelantos tecnológicos disminuyeron la necesidad de examinar el líquido cefalorraquideo en algunas enfermedades. Por otro lado, nuevas técnicas ampliaron las indicaciones del examen de este líquido en otras enfermedades, por ejemplo, biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas, autoanticuerpos neuronales en la encefalitis autoinmune y el descubrimiento por secuenciación de gérmenes previamente no identificados. Para otros tratamientos, se pueden emplear en pacientes con enfermedades neurodegenerativas que antes eran intratables. Asimismo, hay continuamente adelantos tecnológicos en el procedimiento, nuevos datos de numerosos estudios aleatorizados controlados sobre el empleo de la aguja atraumática para punción lumbar y la orientación por ecografía y rayos X. Hoy vamos a hablar de una afectación médica relativamente frecuente. Hoy vamos a hablar de esas afecciones que complican los procesos respiratorios, en concreto son las neumonías, estas neumonías que son de múltiples etiologías y que puede afectar a uno o a dos pulmones. Hoy vamos a hablar de esas neumonías producidas por determinados gérmenes, vacilos que son nocivos para ello. Y lo vamos a hacer con una gran profesional que conoce, que ha venido en otras ocasiones, hablarnos de las determinadas infecciones. Y ella conoce muy bien este tema, las posibilidades de tratamiento, el buen diagnóstico y lo que hay que realizar en concreto para llevar a un buen final. Hoy vamos a hablar con una médico adjunto del Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario de Toledo, Virgen de la Salud. Se trata de doña Teresa Anaya de la Rosa. Vamos a hablar con ella de las neumonías producidas por neumococos, en concreto. Bienvenida, doña Teresa. Muy agradecido de que venga mi llamada. Cuando tengo alguna duda sobre un proceso infeccioso, siempre recurro a usted, que sé que es gran conocedora de ellos. ¿Me permite usted que la dute? Hombre, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Teresa. Hoy vamos a hablar, si te parece, de esas neumonías producidas por neumococos, ese germen que es relativamente frecuente y del cual tenemos que defendernos porque puede tener una serie de complicaciones que nos vas a decir, ¿verdad? Bueno, el neumococos es una bacteria que pertenece al género del streptococoneumonie, que es un coco gran positivo que forma cadenas. La neumonía es una infección pulmonar, ¿vale? Y una de las causas más frecuentes es producida precisamente por el neumococos. El neumococos es una bacteria que afecta tanto a ancianos como a niños, sobre todo, ¿vale? En las edades más extremas de la vida, pero respetando a los recién nacidos. Es una bacteria que se suele acantonar en la nasofaringe, de tal manera que su transmisión es, sobre todo, por vía respiratoria. Y, sobre todo, coloniza esa zona, la nasofaringe, muy frecuentemente en los niños pequeños, pues hasta en un 20-40% de los niños, frente a un 5-10% de los adultos. Ya te digo, se retransmite a través de la vía respiratoria, a través de las gotitas, ¿vale? De plus, eso es. En los niños la ecología no se faringea neumococica, pues varía según la región geográfica, el hacinamiento, por eso es más frecuente que los niños que están colonizados suelen ser los que van a guarderías, pero por el hecho de estar en una zona un poquito más cerrada, estar en contacto con otros niños que también pueden estar colonizados, nada más. De hecho, en los países desarrollados los niños son el principal vector de transmisión de la enfermedad. Se ha visto que, gracias a la vacuna, se ha reducido mucho la transmisión y el padecimiento de la enfermedad, sobre todo de la invasiva, que ahora explicaré lo que produce el neumococo, eso es. Entonces, que nos quedamos en concreto, que esta afectación, estos procesos neumónicos, tiene mayor frecuencia en las personas mayores de 65 años y en menores de dos años, parece ser, que son los que más sufren de procesos de neumonías. Sí, sobre todo afecta a estos niños, en los niños pequeñitos, pues porque a lo mejor no tienen bien desarrollado todo lo que son los anticuerpos y tal, y en los mayores, pues por un estado de inmunodepresión generalmente asociado pues a factores de riesgo, pues como la edad, las enfermedades concomitantes, pues la diabetes, cardiopatías crónicas, nefropatías crónicas, enfermedades del riñón crónicas, el tabaquismo, el hecho, pues de, por ejemplo, padecer algún tipo de tumor hematológico, pues un mieloma, una leucemia linfática crónica, pues todo eso son factores de riesgo para que puedan producir la infección por el neumococco. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles eran los factores más frecuentes que producían este tipo de padecimiento? Porque como hemos dicho, si es personas mayores y niños pequeños, claro, la etiología, la causa debe ser distinta, ¿no? Debe ser, lo que has dicho muy bien, de la inmunodeficiencia por parte de unos o de otros. En realidad, ¿cuáles son las causas más frecuentes que pueden determinar un problema neumónico producido por neumococco? Bueno, sobre todo, por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, dos tipos de inmunidad. Tenemos una innata y una adquirida. En el caso concreto, por ejemplo, centrándonos en el neumococco, pues un mecanismo de defensa innato es ese, a nivel del epitelio respiratorio, tenemos unos, digamos, unos cilios, unos pelitos. Unos organitos que ayudan a resolver. Que ayudan a movilizar el moco. El neumococco se queda en el moco y se transmite a través de las secreciones del moco. Entonces, un mecanismo de defensa que tiene el organismo de poder eliminar el neumococco, pero que a la vez, inevitablemente, se va a transmitir, es a través de la expulsión de ese moco. Y gracias a que, por ejemplo, tenemos esos cilios, esos pelitos, que ayudan a movilizar ese moco, pues es una manera que tenemos de poder expulsar el neumococco, digamos. Entonces, una persona que fume, pues ese epitelio, esos cilios, se pierden. Entonces, es más difícil la movilidad de ese moco. O un paciente con una enfermedad pulmonar crónica, los pacientes, por ejemplo, que tengan una, que por cualquier causa, pues les hayan tenido que extirpar el bazo, el bazo, al fin y al cabo, es un ganglio que nos, que de defensa, ¿no? Que depura, digamos. De defensa en el organismo, gente que no lo tiene, pues porque se lo hayan tenido que extirpar por cualquier motivo, pues también es un factor de riesgo para padecer esta infección. Otras causas, pues el alcoholismo, la desnutrición, todo, vienen a ser situaciones que generen un estado de inmunodepresión. Y luego tenemos una falta de defensa por parte del propio organismo para poderse defender ante esa agresión por este vacío en concreto. Eso es, entre otras cosas. Decíamos al comienzo, claro, la neumonía es un proceso que puede ser producido por determinadas causas. Pues no todos son el neumococo, todos no son vacilos, hay virus, hay hongos, hay toxinas en concreto, productos químicos que también pueden llegar a producir a esto. Pero hoy que estamos limitándonos a la acción del neumococo como agente causal de estos padecimientos, ¿qué tipo de datos clínicos podemos tener como inicio del padecimiento para sospechar que existe la enfermedad? Bueno, unas nociones antes para poder llegar hasta eso. El neumococo, ya te digo, digamos que se queda a nivel nasofaringeo y desde ahí, de manera local, se puede transmitir y puede producir una otitis media o la neumonía. O se puede diseminar por vía hematógena y afectar a otros órganos, pues a la cavidad peritoneal y tener una peritonitis, a la cavidad cardíaca, digamos, y tener una pericarditis a nivel del sistema nervioso central y producir una meningitis. Esto es lo que diferencia que se pueda tener un síndrome invasivo o no invasivo. La diferencia, para saber si es invasivo o no, es el neumococo lo detectamos en la sangre. De tal manera que lo más grave, en el caso centrándonos en las neumonías, sería una neumonía con neumocultivos positivos, es decir, cultivos de la sangre positivos. Esa sería la situación más grave. Quiere decir que el germen, el bicho en concreto, para hablarlo fácil y sencillo, ya se encuentra dentro de la sangre y está recorriendo todos los organismos y se puede quedar en cualquiera de esos órganos que han dicho. Eso es. Con lo cual, realmente, los síntomas, que era mi pregunta, ¿qué síntomas nos podían despechar? Pues centrándonos en la neumonía, los síntomas no difieren de cualquier otro tipo de neumonía causada por otra bacteria o por un tóxico, por lo que sea. Va a causar fatiga, que es la disnea, esa sensación de falta de aire. Vamos a tener fiebre, malestar general. Podemos tener un dolor pleurítico, que es un dolor en el tórax que aumenta con la inspiración profunda. Podemos tener, analíticamente, pues podemos tener, o tanto una leucocitosis, que es una elevación de los glóbulos blancos, como una leucopenia, que es un descenso de los glóbulos blancos, que este dato en concreto sería de peor pronóstico. Podemos tener alteración de la función hepática, alteración de una bajada de proteínas, porque al final los pacientes terminan comiendo menos y se desnutren también un poquito y eso, digamos que es un círculo vicioso para que la infección se perpetúe. Y luego, en el caso de tener mucha fiebre y poder hacer en ese momento un hemocultivo, que es una extracción de sangre para cultivarlo, si nos sale positivo, pues es la situación más grave. Es decir, es una bacteriemia, es la bacteria en la sangre que se ha detectado, que además está produciendo la neumonía. Esto solo se produce en menos de un 30% de los pacientes y en el resto de los casos es muy difícil llegar a este diagnóstico. Lo que pasa que, bueno, para poder llegar al diagnóstico en concreto de que ha sido por neumococo, pues tenemos varias técnicas. Lo ideal sería coger un trocito de pulmón y analizarlo y ver ahí la bacteria. Pero eso... Eso es complicado. Tenemos el cultivo, la tensión de gram, que nos va a dar esa forma de coco gram positivo en cadenas. Tenemos el cultivo de esputo, donde también si es de buena calidad es bastante sensible. Tenemos el antígeno de neumococo en orina, que la verdad es bastante... Vamos, que se usa de hecho de manera habitual y sirve para el diagnóstico. Lo único que hacer una concreción en esto. En los niños, al estar colonizados en un alto porcentaje, el hecho de que la antigenuria en orina sea positiva, lo que quiere decir es que están colonizados. Pero en los adultos, como la colonización es menor, es de entre un 5 o un 10% según las series, el hecho de que la antigenuria en orina sea positivo, lo que me está indicando es que efectivamente la infección es por neumococo. Claro, estamos hablando de términos que a lo mejor mucha gente no lo capta. Estás diciendo muy bien, lógicamente el cultivo y el antibiograma para cualquier tipo de infección es la maravilla. Sí, sería la idea. Exactamente, pero para tener un neumocultivo positivo tenemos que tener, como bien has dicho, una determinada fiebre para que el germen se encuentre en la sangre realmente para poderlo... Claro, es decir... Lo digo porque a demanda de ante las dudas del paciente, pues ¿por qué no me han hecho a mí esto? No, tiene que subir a partir de una determinada temperatura que es cuando está en sangre para poderlo hacer el cultivo. Porque si no, todo el mundo cree que a lo mejor se escatima alguna prueba. Esto te lo digo como profesional médico y los médicos tú sabes que no escatimamos nada en salud. Eso está clarísimo. Entonces viene muy bien tocar este tema que ese hemocultivo que estás diciendo como referencia que es lo ideal, pues lógicamente tiene que ser a partir de una determinada temperatura porque si no, no es positivo y no podemos liquidarlo, ¿verdad? Bueno, así es, generalmente en esos casos el paciente está ingresado. Esto no se hace en un ambulatorio. La mayoría de las infecciones suelen ser virales que se pueden sobreinfectar y se pueden tratar de manera ambulatoria, pero ya cuando la cosa se complica ya aparece una fiebre elevada, pues por encima de 37, 8, malestar general, ya un cansancio. Cuando el paciente ya va a urgencias porque tiene esa fatiga, pues lo que hemos dicho, ¿no? Ese dolor pleurítico, entonces ya estando en urgencias o ingresado, pues revaluamos la situación y si tiene fiebre, pues entonces se le sacan esa prueba. Exactamente. Además de esto, se pueden hacer algunas pruebas de carácter técnico, como puede ser el TAC o puede ser otra serie de estudios, ¿verdad? Para su diagnóstico. El diagnóstico de la neumonía, pues entre otras cosas también hay que hacer una radiografía, que es la primera prueba de imagen que vamos a hacer. Lo habitual es ver un infiltrado, es una, digamos, como un... pues digamos que es la propia neumonía, es la imagen de neumonía. No se ve en los pulmones limpios. No se ve en los pulmones limpios. Son puntitos, punteados. Se ve una zona blanquita que puede ser a nivel de uno de los lóbulos, puede ser incluso si la cosa se complica, puede ser incluso bilateral y afectar a los dos lóbulos. Hay ocasiones en las que no se ve un infiltrado y estos casos, pues por ejemplo, como es una enfermedad que cuando se complica puede ser muy grave y puede dar mucha fiebre y la fiebre deshidrata, pues inicialmente puede no verse en la imagen radiológica un infiltrado. Y una vez que ya empezamos el tratamiento antibiótico, rehidratamos al paciente, entonces ya es cuando nos aparece la imagen. ¿Qué no nos queda muy claro esa imagen? Pues entonces tendríamos que hacer... lo siguiente sería hacer un escáner, que sería ya ver bien todo ese parenquema pulmonar, todo ese tejido pulmonar, para ver concretamente cómo es esa neumonía y cuánto ocupa esa neumonía. Eso es cuando hablamos del derrame, ¿no? Que existe ya un derrame que ya es grave. Eso es cuando, por ejemplo, la neumonía se complica y vemos que en una radiografía de toras no va bien, tanto clínica como radiológicamente. Entonces ya me planteo hacer otras pruebas. La complicación principal de la neumonía por neumococo es el empiema, que es el acúmulo de pus asociado a esa neumonía. Toda neumonía puede tener un derrame, lo que se llama un derrame paraneumónico asociado. Por el hecho de la irritación que provoca, es decir, es algo ajeno al tejido pulmonar, eso irrita y sobre la pleura, que es la capa más externa del pulmón, la que protege al pulmón, eso se irrita y produce más líquido de lo normal. Eso sería un derrame paraneumónico que puede estar asociado a la mayoría de las neumonías y se reabsorbe una vez que la neumonía se va tratando. Pero cuando esto se complica y aparece pus, eso se llama empiema y lo que obliga es a evacuarlo, obviamente. Lógicamente, no se va a ir con ningún tratamiento. Lógicamente, eso es cuando las imágenes, cuando el médico dice que están ocupados los senos, lo que habla, los senos se refieren al ángulo que forma el pulmón, el toras, y eso da una pista, dependiendo de la densidad también, que pueda ser pus o pueda ser simplemente líquido, como muy bien has dicho, en un proceso primario. Pero lo que lo confirma luego, ¿hay alguna otra técnica que procedamos a ella para confirmar el diagnóstico más exacto? Bueno, como te he explicado, lo ideal sería coger una muestra del tejido pulmonar. Tenemos la extinción de gram, tenemos el cultivo de esputo y la antigenuria, o sea, la determinación del neumococo en orina, también, entre otras cosas. Eso es muy interesante, y de eso quería hablar, porque, ¿hay alguna forma de poderlo prevenir? ¿Tenemos alguna posibilidad de prevenir este padecimiento? Bueno, ha habido unos grandísimos cambios muy rápidos y muy drásticos en todo lo que es la epidemiología de la enfermedad por neumococo. Tanto es así desde que se incluyó la vacuna. De hecho, bueno, pues dentro de... ¿Tenemos una vacuna? Hay dos vacunas. Dentro de las vacunas tenemos una vacuna que es una vacuna que es la PPV23, que es una vacuna que está indicada en pacientes mayores de 65 años y el mayor es de dos años hasta los 64 años si se asocia otra enfermedad concomitante que pueda ser factor de riesgo de padecer un neumococo, pues como he explicado antes, tabaquismo, cardiopatías crónicas, enfermedades del riñón, cualquier tumor hematológico, otras complicaciones. Esta vacuna necesita una revacunación a los cinco años, ¿vale? Porque con el tiempo va perdiendo, digamos, eficacia, no tiene una respuesta, no tiene una buena memoria, digamos, entonces lo va perdiendo. Entonces se revacuna a los cinco años, pero la indicación de la revacunación está indicada en estos niños mayores de dos años o hasta los 64 o en adelante, siempre y cuando haya una enfermedad concomitante. Si la indicación de la vacuna fue ponerla, porque el paciente era mayor de 65 años, en principio no hay que revacunar. y ahora lo más reciente es una nueva vacuna que salió que incluye hasta 13 serotipos distintos del neumococo, está incluyendo un montón de tipos de neumococo, con lo cual amplía la actividad de la vacuna, ¿no? Como que protege más. Es tan eficaz que incluso desde la Organización Mundial de la Salud se ha recomendado que se meta en el calendario vacunal de los niños, ¿vale? Y es una vacuna que en principio no necesita revacunación. La diferencia entre una y otra, bueno, pues lo que he dicho, la revacunación y que la primera vacuna a la que me refiero, la PPV23, protege mucho contra la enfermedad neumocófica invasiva, contra esa neumonía con hemocultivos positivos, ¿vale? Con la detección de la bacteria en la sangre. Frente que la otra nos va a a coger, digamos, la mayoría de los tipos de neumococos, hasta 13 serotipos, pero no tanto como la invasiva. Este tipo de vacunaciones son concretas para un individuo en concreto, quiero decir, a pesar de los serotipos, esto que está diciendo, de las... ¿Está indicada? En principio está indicada de hecho la... Esa vacuna se realiza para cada uno personalmente. Quiero decir que no es como una vacuna de otras características, que no precisa extraer nada del propio individuo para realizar la vacuna, ¿verdad? No, 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 son dos vacunas. Una es con polisacáridos y proteínas, que sería la segunda, y la primera, que es la que necesita la revacunación, sería con polisacáridos. Pero bueno, eso ya es hablar a nivel bioquímico que... No, eso no procede, no, yo lo decía porque, claro, lógicamente la antigripal lógicamente no es personal, sino que es un virus determinado que se utiliza. Y eso, así es lo mismo, ¿no? No, esto es en concreto para el neumococo, el virus de la gripe previene de la gripe, pero la vacuna de la gripe se hace en base al tipo de gripe del año anterior, porque bueno, es una bacteria, o sea, es un virus, perdón, que muta mucho. Sí se recomienda también en estos pacientes que junto con la vacuna del neumococo se administre también la vacuna de la gripe y entre ellos también pues a todos los grupos de riesgo, Como te he dicho. Muy bien, es un placer hablar contigo, Teresa, yo creo que hemos dado un toquecito para que la gente capte en qué consiste este proceso y que sepa defenderse de ellos con estas soluciones que ha dado que creo que son muy interesantes. Muchas gracias por venir al programa y si te parece hablamos de otro tipo de infecciones también muy frecuente y que preocupe mucho sobre todo a las juventudes. ¿Te parece? Perfecto, cuando quieras. Pues nos vemos el próximo día. Gracias. Gracias.